Sí, muy lindo, muy lindo porque hago lo que me gusta realmente. Y bueno, muchísimas gracias a la municipalidad. Bueno, de alguna manera te reconoce, no solamente por la trayectoria, sino lo que hiciste hace poquitos días, estos 42 kilómetros. Sí, fue una travesía muy linda, una carrera bárbara. Estuvimos corriendo en Alpa Corral, 42 kilómetros. Arrancamos una mañana muy temprano, a las 6 y media, y pudimos correrla de punta a punta adelante. Sí, y además fuiste el ganador en un circuito bastante complicado. Sí, un circuito muy complicado, pero pudimos lograrlo en toda la carrera. Jorge, bueno, para la gente que por ahí no conoce este deporte, si bien lo conocen, pero que no es una maratón común, sino que el circuito es distinto, es por caminos de sierra y demás. Sí, es todo sierra, sendero, tiene mucha bajada técnica, pero es muy, muy lindo, muy, muy lindo. ¿Con quién te preparaste para la ocasión? Me prepara mi señor que es personal, Georgina Bézolo. No, y tener un plan semanal de 6 días, o por ahí 5 días, según como esté el tema de trabajo, pero no, lo preparamos entre todos muy, muy bien. Bueno, ¿qué cantidad de atletas participaron? Bueno, en los 42K fueron 116, mucho, mucho. ¿Para una competencia de esta naturaleza lleva un trabajo más complejo? Sí, sí, hay que prepararse para 42 aproximadamente 6 meses, hay que estar preparado, sí. ¿Y cómo es tu caso, teniendo en cuenta que aquí hay llano, digamos? Y tenemos un poco material, pero bueno, con lo que tenemos logramos de llegar a esto. Jorge, ¿qué viene ahora? ¿Resta dos meses nada más para terminar el año? ¿Alguna carrera antes? Tenemos una el 17 de noviembre en Chile, me gustaría ir, todavía no estamos seguros, pero me gustaría ir, y después tengo otra el 5 de marzo en San Juan. ¿Siempre en los 42, no? No, en Chile son 20, y en San Juan en 50 o 70, estoy viendo cuál de las dos podría encarar. Bueno, muchísimas gracias por la nota y nuevamente felicitaciones por este trabajo y que haya más jóvenes que se incentiven para hacer este deporte. Sí, de eso se trata, que la gente joven trate de sumar, y de a poco. Y muchísimas gracias a vos, Roque, por la nota.